La séptima entrada, Wilmer Lewis. Viene al Pentágono, lanzamiento hacia el Geomen Recta, un elevado profundo, largo al Jardín de la Derecha. La bola se va, se va y se fue. Cuadrangular de tres carreras. Para Vladimir Valentine, a banda contraria. Detona la esférica y por delante se lleva a Rainel Rosario y a Ricardo Serrano. Madrúrate en favor de los araperos. Hay que tener poder, fuerza en las muñecas. Y Valentine nos lo acaba de enseñar, señor Gerajales. Extendiendo los brazos y llevando a la banda contraria, la pone del otro lado de las tablas en dirección al Jardín de la Derecha. Los araperos lo están ganando tres carreras por cero. El Coco, Vladimir Valentine, el tema había tenido un gran arranque de temporada. Tres cuadrangulares en sus primeros cuatro juegos. Estaba en un eslón, solamente jugó uno en Puebla, uno imparable en sus últimos doce turnos. Pero aquí vemos la distancia, 378 pies, casi en las novenidas.